Este miércoles 20 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de los Brit Awards 2019 en el O2 Arena. De Londres, premiado sea lo mejor de la música británica e internacional. Conoce la lista completa de ganadores, uno mejor. Artista británico masculino George Esmbrados Mejor Artista Británica Femenina Yoria Smith Tres Mejor Single Británico Calvin Harris Dua Lipa One Kiss 4 Artista Británico Revelación Tom Walker 5 Mejor Video Británico del Año Little Mix Woman Like Me 6 Mejor Grupo Británico de 1975 7 Álbum Británico del Año 1975 A Brief Inquiry Into Online Relationships 8 Mejor Artista Femenino Internacional 9 Mejor Artista Masculino Internacional Drake 10 Mejor Grupo Internacional The Carters 11 Premio Critics Choice Sound Fender 12 Mejor Productor del Año Calvin Harris 13 Éxito Global Ed Sheeran 14 Leyenda Pink